Sin duda, todos los gobiernos estamos experimentando una genuina preocupación ciudadana por mejorar la movilidad. Para ello se requiere de la creatividad y la innovación. No hay fórmulas mágicas, no hay una fórmula que nos podemos llevar de un lugar a otro. Y para eso las autoridades tenemos que estar dispuestos a romper viejos paradigmas y modelos que hoy hemos visto que están simplemente agotados. Este es el objetivo de la Reunión Nacional de Autoridades de Movilidad. Ser un foro que nos permita intercambiar experiencias, que nos permita aprender de los errores, pero también que nos permita compartir las mejores prácticas en materia de movilidad que beneficien a los ciudadanos. Tenemos que trabajar para impulsar que estos cambios logren el compromiso de las personas. Es necesario escuchar a la gente y tenemos que tener la capacidad, en base a lo que la gente nos transmite, poder ajustar nuestros proyectos. Estamos totalmente convencidos de que el transporte público colectivo es la llave para dar la vuelta al problema de la movilidad en Querétaro. Tenemos el firme compromiso de consolidarnos como una agrupación capaz de incidir técnicamente en las políticas públicas gubernamentales en favor de los usuarios del transporte público. A mí no me cabe ninguna duda de que con estas mesas de trabajo vamos a obtener grandes resultados a fin de avanzar en los modelos de movilidad sustentables para los mexicanos.